El 25 de junio, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, en el acto de firma de los Estatutos de la Coalición Nacional, reiteró la importancia de la revisión de dicho estatuto a través de la aprobación de un artículo transitorio, en la cual se incluían elementos que son fundamentales tanto para la Alianza Cívica como para la coalición misma. Decisiones que tienen que tomarse en consenso por el bien de la coalición misma y por el bien del país. Por ejemplo, la aprobación de un plan de nación. En vista de que ha pasado un mes y esta discusión permanece estancada, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ha decidido tomarse esta semana para hacer intercambios bilaterales con los demás miembros de la coalición nacional a fin de poder ir avanzando sobre estos temas. Asimismo, vamos a esperar al día 28 de julio, el día que nos incorporaremos, porque ese día se va a discutir la incorporación de los movimientos juveniles y los movimientos estudiantiles dentro de la coalición nacional. Para nosotros esta es una decisión muy importante, ya que la coalición nacional debe de tener, debe de incorporar en su seno, esa llama de abril que representan los movimientos juveniles y estudiantiles que iniciaron esta revolución cívica y pacífica por la libertad y la democracia de Nicaragua. ¡Gracias! ¡Gracias!